Soy yo, Don Quijote, señor de la mancha. Se realizó el estreno del musical El Hombre de la Mancha, protagonizado por Benny Barra y Ana Brenda. Quienes emocionados agradecieron el apoyo del público, familiares y amigos. Siento profundamente que tengo algo en las manos que va a cambiar mi vida. Es un papel que me va a estar enseñando muchas cosas, no solamente en el escenario, sino por el resto de mi vida. Son esas obras que cuando tenga 80 años seguiré aprendiendo de. Me sentí muy arropada, hay mucha gente muy querida. Y qué te puedo decir, o sea, también Ivana ha sido una parte muy importante porque me ha apoyado de todas las maneras y ha estado ahí siempre conmigo. Y esas cosas se agradecen mucho. También está mi familia, hay mucha gente a la que quiero mucho. Entonces, es un día muy emotivo y muy especial. María Tenella, nieta de Roberto Gómez Bola, personalidades como Iván Sánchez que no podía afrontar para apoyar a su novia Ana Brenda. Que huele, que huele ahí, que está maravillosa y va a ser un día bien bonito. Bien bonito. Selena del Villar. Pues yo les voy a decir que tristemente ayer no pude estar en el estreno, pero Eric sí, mi esposo, estuvo ahí. Y entonces me dijo, la palabra es que está, o sea, ¿cómo me dijo? Impecable. O sea, que es un espectáculo que está divinamente realizado, pero de pe a pa, o sea, pero el audio, la escenografía, todo el elenco está espectacular. Dice que Ben está sensacional, Ana Brenda. Y bueno, por supuesto que sabemos que la producción, pues, tanto de Claudio Carrera, de Morris, de Tina Galindo. O sea, sabemos que son de primera, pero me dice, Andrea, está de primera el espectáculo. Habrá que ir. Qué maravilla. Vamos a ver. Un súper teatro. Un súper teatro, por supuesto. 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 Una joya, además. O sea, de verdad, muchas felicidades. Vamos a ir. Vamos, sí, vamos, vamos. Bueno, qué mucho fuerte. Un súper teatro, por supuesto.